Dígame. Ya me contó que conquistó más mujeres que hombres. Eso es verdad. Que le tiran más lance las mujeres. Qué decepción. No, las mujeres me encargan más que los hombres. Claro, pero no sería conquistó. Tenés más levante, más arrastre con las chicas. Claro, pero las mujeres son las que me proponen hacer cosas. Es buena, yo la he visto. Y entonces ahí yo le digo... Usted duda ahí. No, es que no ha tajado alguna porque no me gustó, pero... Me llega a gustar una y ahí hablamos. Y siempre de noche. Yo no es para calentar a la platea, pero... Pero, pero... Digamos un nombre de una de Hollywood que usted diga... Si esta me viene a decir Kate, qué linda que yo no sé cómo te doy. Buena pregunta ella. Sí. Megan Fox. Megan Fox. Ah, pa. Por Megan Fox entrega, es un esfuerzo. Le come la boca. Pero yo por menos que eso también me entrego. Por menos que eso. Salud, salud. Salud. Por menos que eso. Mejor de noche. Ojo Miss Paraguay, ¿eh? Panamá, Paraguay, pues es una buena comisión. Me preocupa... Miss, ¿le gusta...? Claro. No la enfoquen a Miss, por favor. Le gusta a una chica como... Si tuviera que tener una experiencia con... ¿Eh? No le gusta. La mujer dice así que no le gustan. Si no, no le preguntaría. De hecho, tengo mis amores platónicos. ¿Tiene amores platónicos? Tengo amores platónicos. Por ejemplo, hay una chica que me encanta que se llama Marta Vásquez. Es española. ¿Es española? Ajá. Sí, española. Y es como... Mi amor platónico. Si alguno la conoce... ¡Guglenla! Sí, guglenla, por favor. Bien. Chan está llorado. No. Porque esto en Corea no pasa. ¿Qué no pasa a los argentinos que tienen más levante con las mujeres que con...? No, no. ¿A qué vino esta chica de Panamá? Nos fuimos al carajo. Si no tienen odio. Claro, ¿qué pasa? Y le gustan las mujeres. No sé si ustedes sabían, ya lo hablamos muchas veces esto aquí con Chan y en Pura Química también, que a él le compraron un nombre de chico. Allá en Corea te compraban un nombre, depende de la posición económica, para dar tu destino. ¿Te acuerdas? Todo eso ya lo hablamos acá. No, ya lo hablamos. Recuérdame el nombre solamente que le habían comprado. ¿Qué significaba? Kion. Kion. ¿Y significaba qué? Y era como el hombre que tiene futuro. Bien, tenía razón. Tenía razón. Usted tuvo un gran futuro. Y lo tiene. Todavía no sé. Vamos a ver. Me falta mucho todavía. Es verdad que el señor Chan, que en su primera cita con Clarisa, que es su mujer, ella se cambió a otra, se puso re pitúca, re copada, para ir a la costanera a comer. Usted la llevaba a comer y ella creía que iba a ir a un restaurante. No, el tema fue así. Hasta que usted paró, abrió el baúl del auto. ¿Choripán? No. No, no, no. ¿Choripán? ¡No! ¡Hecho por él! No, no, no. Ojo, que no lo sabía, ¿eh? Me imaginé. La cita era ir al cine. Primera cita. Nada. Compromiso, cine, viste, algo neutro. Llegando, digo, una noche increíble. Verano, diciembre. Verano del 42. 13 de diciembre. Increíble la noche. No, no, vamos a meter a un cine con esta noche. Entonces, le digo, llego, le toco el timbre, le digo, baja, ella con vestido, porque era una cita. Vino así como Kate hoy. Sí, sí, un poquito más largo. Un poquito más largo. No me gusta cómo termina esa vaina. No, no. Esta vaina. No, para parar. Esa vaina es ese asunto. Para nada. Me asusta, ¿eh? Me asusta, de verdad. No. Es romántico. A ver, échale, échale. Agárpame. Digo, ¿sabes qué? Cambiamos de planes. No vamos a comer un asado a la costanera. Un asado. Ella aceptó, dijo, ¡qué lindo! A un restaurante en la costanera. Lo que me peda. No, bueno, entonces agarro, subimos al auto. Llego a la costanera frente al aeroparque. Ah, a la rotonda. No, sí, pero... Paro el auto. Rotonda por el auto. Abro el baúl. Saqué la parrilla portátil. Ah, bueno. Lo hizo él. La heladera. Pero usted estaba remado hasta los dientes. ¿Dónde va con eso en el baúl? No, no, porque vive de camping. Yo acostumbraba a hacer asado en la costanera porque con los muchachos que íbamos a pescar. O sea, ya tenía la lerca en el baúl, ¿todo? O sea, que tenía locales. Tenía la parrilla. Siempre en el baúl. La portátil. Porque, bueno, se puede hacer esto para todo. En el piso, no. 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 No, fuego en el piso. No. Fuego en el piso. Entonces, le hice un asado en la costanera. Pero escúcheme. Y era con consentimiento de ella. No. Digo, estaba tan azorada ella. Que no podía creer. Digo, digo, o lo mando a la mierda o me caso. Sí, claro. Y acá está. Ahora, mandate chorillo, morcillo, todo. Pero ¿cómo tenía todo comprado? Tenía todo ahí en la lerca. Cuando cambio de planes, hago pim, pam, pum. Ah, comprado. Heladera. Ahora vamos a la costanera. Estaría bueno que usted coreano dijera, pasé por un chino. Y compré. Pasé por un super chino, ¿no? Claro. Pasé por un chino. Viste que está en abierto a las 24 horas, ¿no? Cuando usted va a un chino, ¿qué le dicen? ¿Saben que es coreano? ¿O creen que es uno de ellos? No, pero me miran fijo. ¿Cómo diciendo? Como diciendo, este es competencia. ¿Vos no sos chino? No, no, este es competencia. No solamente, no es chino, sino es competencia. Este viene a ver precios. ¿Empieza? Este viene. Y me hacen perseguir por el hijo. ¿Viste que siempre hay un chiquito? Siempre hay un chiquito. Claro. Me hacen perseguir. Atrás, voy. Siempre hay un chiquito. Sí, lo persigue, lo persigue. Siempre hay un nenito, ¿viste? Ya escuché mucho que hacen stand-up. Me hicieron mucho morir de risa. Siempre hay un chiquito. Siempre el chino está en la puerta fumando. Y con los ojos tipo de azúcar, pero con medias. Y la mujer en la caja. Y la mujer siempre en la caja. En la caja. Con la franela, que tapa el código de barras. ¿Usted va a los chinos acá? Sí. Y vio toda esta situación. Estamos describiendo bien. Sí, ya me hice amiguita de los chinos de mi casa. Ah, mirá. Son, mire, mire, son unos berracos esos que les mando. ¿Unos berracos? Berracos significa estufios. No, que son bien, bien. Buena onda. Campeones. Yo voy, compro y ellos me llevan con la carretilla. Me llevan todos hasta mi casa. Son unos amores. Escúcheme, en Panamá hay chinos. ¿Pero quién te los lleva? Hay chinos ahí en todos lados. No, no, chinos de lo que llamamos supermercados. Sí, 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 sí. Sí, cómo no, cómo no. En el barrio de Manu de Piedadurá, ¿no? Eso, tío. No la vi todavía la película. ¿La viste? Tiene que verla. Robert De Niro. Y Robert De Niro. Robert De Niro que hace el papel de... Kai Arcel que era un gran técnico de la época. Pero pará, yo te vi, te conozco la historia porque era pibito, pero vi todo, lo que era Manu de Piedad, Juve Ray Lennard, todo. Vi el documental a la hora de ESPN, buenísimo. No es porque sea Panamea, pero le dije, Manu de Piedad fue el mejor boxeador latino de la historia para mí. Ya que tengo acá Walter Nels, un tipo que sabe de fútbol y de boxeador, me apasiona las dos. ¿Fue el mejor de la historia de dónde? Latino. Latino. El mejor de la historia hubo dos para mí. ¿Quién? De lo que yo vi, ¿eh? Sí, sí. Mohamed Ali y Rayyugaleona. Rayyugaleona y Mohamed Ali. Los dos mejores, los que más te gustaron. No entra Tyson, no entra Floyd Mayweather. Sí, entra Tyson, Mayweather, entran todos. Pero de esos dos te quedás con Mohamed Ali, ¿qué le costaba hablar? Y Rayyugaleona que fue campeón mundial en seis categorías distintas. Mirá. Una bestia. Después, latino, el mejor mano de piedra. Y ahí pegadito, un escalón abajo, Julio César Chávez. El papá. El papá. Sí. Y, escúchame, ¿y Monzón? ¿Dónde entra? Grande. Un fenómeno. ¿De lo nuestro el mejor? Sí, pero no te olvides que Monzón fue campeón mundial mediano. León fue campeón mundial en seis categorías distintas. Claro. ¿Y mano de piedra? También, ¿no? En cinco. En cinco diferentes. Y Mohamed Ali, que era Cassius Clay, en Roma, los Juegos Olímpicos del 60, fue campeón olímpico en medio pesado. No en pesado. Claro. Después fue pesado. Donde pesó con el pico como una abeja y vuelo como una mariposa. Sí, señor. Y quedó un poco caliente. No me acuerdo si era Fraser. No sé si viste también la película. Sí, porque lo ninguneaba mucho. Porque lo ninguneaba mucho. Porque se pasó de prensa. Sí, se pasó de rosca. Y después le pidió disculpas ya siendo grandes y retirados. Sí, lo aceptó de Fraser. ¿Vos viste la película? Sí, vi la película. Cuando Mohamed Ali tiene Parkinson ya y está deteriorado antes de morir, Fraser, como con un veneno de toda la vida. Rencor. Como diciendo, este tipo me arruinó la vida, de verdad. Yo estoy vivo y mirá cómo terminaste. Mirá cómo terminaste vos. ¿Te acordás? La vida es sabio, algo así. Mirá cómo terminaste y yo acá estoy, digo. Muy bien. ¡Me gusta! ¡Viejo Walter Renshoff sabe un montón de boxes! Claro que sí. Y la alegría que me dio a encontrarlo. ¿Viste? Porque a uno le gusta el boxeo y quiere saber. Pero además lo hemos escuchado y lo he visto toda una vida. A Craig Walter. Me hizo pelota. Frase mágica. Toda una vida como si hubiese muy joven. No, lo que pasa, vamos a hacer sin cielo. No, es broma. Esto es una broma. Yo empecé a los 22 años como periodista. Y empecé con grandes maestros como Caffarelli, García Blanco, Héctor Larrea, Antonio Carrizo. Y empecé a los 22 años. Que te mandaron a relatar porque faltaba José María Muñoz. Faltaba, faltaba muy. Y después se relató también que no vas a relatar mal. Le dijo... No fue para tal. Más o menos. Escuchame frases tales como... Salí de ahí, maravilla. Eso me salió de ahí. Maravilla. Ay, yo le quería conocer la cara a esa voz. ¡Era usted! Ay, era él, era él. Un segundito, un segundito. Un segundito, no, porque no quiero que escuchen. Por favor, a esta cámara. Oiga, no, no me regañen, no me regañen. No, 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 solamente para que se... ¿Qué pasó? Vos te acabas de dar cuenta que él, Walter Nelson, es el de la frase de María Muñoz. Sí, sí, sí. ¿No te he dado cuenta? Juradito, juradito. O sea, vos creías que era otra persona. Había escuchado, pues, pero yo no le tenía la cara a la voz, ¿entiendes? Y ahora sí. Ahora es como que googleaste en vivo. He quedado muy mal, ¿no? No, está bien, él no se dio cuenta. Para él fue un honor. Andá, dale otro abrazo y decirle, siempre tan directo. Te presento a Kate, Walter Nelson, el actor de fútbol y de boxeo. Ay, siempre lo he admirado. Y pensá que trabajamos en el mismo canal, ¿no? Sí, y nunca le vi la cara a este hombre. Bueno, tantas cosas. ¿Usted qué cosas no le vio la cara, chan? Como te la dejan picando, ¿no? Y la dejan picando. Yo le vi la cara a Dios. ¿Eh? Yo le vi la cara a Dios. ¿Usted le ve la cara a Dios? Sigamos. No le expliquen a ella, porque por ahí, es muy de acá. Eso va a estar difícil. Me estás preguntando, ¿ves? Sí, sí. Escúcheme, Kate. ¿Usted se casaría con un argentino? ¿O le da como terror sentir que se tiene que quedar acá toda la vida? No, no es eso. A mí lo que me pasa es que el argentino es muy infiel. Me jodé. Ah, ¿los panameños no? No. Mano de piedra no era infiel. ¿Quién? Mano de piedra no era infiel. No, pero Mano de piedra es nuestro Maradona. Pero no por uno, no por uno. Claro. Como que el panameño todavía es eso que se te arrodillan, que te piden, te quieres casar conmigo, te ir a la iglesia. ¿El argentino es menos caballero que el panameño o usted le dice infiel porque es chamullero? No, no, no. Yo, el argentino es un enamorado empedernido. Está todo el tiempo en la conquista, en la cosa, en la búsqueda. Mamacita, que yo a usted la quiero. Por el ego debe ser. Usted es el boom de mi vida, no sé qué vaina. Todo eso te dicen, pero... Me mienten. Son todos mentirosos. ¿Por qué no le decís la verdad a lo que me dijiste afuera de cámara? Dígale. No, vos tenés que decir algo. ¿Qué le toques? ¿Quién era el amor de tu vida y de qué nacionalidad? Decíselo. Ah, está. Cuéntenos. No, no, no. Yo tuve un amorcito por ahí que a mí me gustó y era uruguayo. Uruguayo. Pero no me dio más bola, me dijo chau. ¿Ruguita chau? ¿Era uruguayo? ¿Uruguayo? Cailló en la volteada. Cailló usted que nació en Montevideo. Yo caí, nació en Montevideo. ¿Qué nos pasa a los uruguayos? ¿Qué nos pasa a los uruguayos orientales? ¿Qué nos pasa a los orientales uruguayos? Ah, hay que probarlo por allá. Chan, al revés, dice que nunca estuvo... Usted, le estoy preguntando a los argentinos. Y Chan dice que nunca se enamoró de una oriental. No, es verdad. Porque son muy estructuradas, que son medio aburridas, digamos. No sé ahora. Cambión. Porque estoy fuera de... De la señorita Lee para acá cambió un montón. Sí, sí. Pero sí es... No, pero además a mí me pasa una cosa con las coreanas. Sí. Yo tengo tres hermanas, mujeres, y mi mamá. Muy diferente entre ellas en su aspecto físico. Las cuatro cubren todo el espectro de las coreanas. ¿Es lo que se necesita? ¿Las cuatro? Claro, porque entonces todas se parecen a una de mis hermanas o a mi mamá. Es como que usted vio verano, otoño, primavera, invierno. Vio todo. Claro. En sus cuatro hermanas coreanas. En la radiografía de las cuatro estaciones coreanas. Todas tienen algo de mis hermanas o de mi mamá. Y en cambio cuando se enamoró de la Argentina, de Clarice... También después de la parrillada que le hizo. Bajó con los vestidos. Es impresionante. Bueno, me encantó, me encantó. Me encantó todo. Tenemos que hacer un consejo mientras tanto porque ya se nos viene...